Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Paulina Machado y hoy les voy a contar sobre la cola de caballo. Aquí tengo un ejemplar en mi jardín, las voy a mostrar de cerca, mientras les voy contando. El nombre científico de la cola de caballo es Xetum giganteum. Esta planta es extraordinaria porque contiene un contenido muy alto en silicio, el cual es muy importante para el crecimiento, formación y mantenimiento de los huesos, músculos, tendones, tejidos conjuntivos, como las articulaciones, por ejemplo. Es una de las mejores plantas diuréticas por ser antiinfecciosa urinaria. Se indica también para tratar la cistitis, uretritis y actúa sobre los riñones, liberándolos de cálculos y arenillas. También se utiliza para problemas de próstata, edemas y retención de líquidos. Muy utilizada en enfermedades del hígado, vaso, estómago, como cola goga, refrescante y purificadora. Su acción depurativa es de gran ayuda para el estómago y los intestinos. Combinadas con otras plantas digestivas y depurativas, potencia sus efectos enormemente. Asimismo, se usa también para el sistema respiratorio. Esto sirve para hacer frente a infecciones pulmonares, resfríos y afecciones respiratorias en general. Es buena para la hemoptisis y detiene las hemorragias pulmonares.